como tienen las penadas también yo no había visto eso y que lo que está que se equivocó el de la gente dice que tú le dices que se equivocó el sonso aquel que te hizo la cosa y si no me deja que me bajé yo en cuanto hay un ruidito a una velocidad pero quería salir no pero eso es un cangrejo de ese caracol es un cobo el carapacho es un cobo es un baboso que la mal y este sacó el cobo y está echando que aquí me quedo este es un parásito o te sale o te sale el legítimo de él tiene como si fuera una lengua así que tapa la entrada esa verdad el que vive de verdad el real dueño del caracol no se deja muy fácil sacar grande